Muy buenas, bienvenido a mi canal de youtube. Bueno, para él. Llegó el momento, la temporada de crea 2022 del jilguero mayor. ¿Vale? Aquí como estáis viendo, tengo un machito que está afuera y una hembra metida en el nido. ¿Vale? Que tiene una sorpresita que os lo enseñaré ahora en los vídeos. ¿Vale? Este año tengo tres parejitas de jilguero mayor. ¿Vale? Aquí tengo otra pareja más también. Tengo machos, portadores de humo y hembras clásicas. ¿Vale? Y aquí tengo tres parejitas. Y nada, os voy a enseñar cómo va mi temporada de cría con el jilguero. ¿Vale? Que ya va habiendo cositas. Y ahora los comento. Así que... ¡Que empiece el vídeo! Me parece que ya le va llegando la hora. Esta pareja de jilguero mayor. Como veis, hoy me va a posponerle ya pelitos. Y... ¡Mira la jilguera donde va con su pelito! ¡Al milito! Esta hembra fue con la que saqué el año pasado con la única que crie. ¿Vale? Conseguí sacarle cinco jilgueritos. Vamos a ver este año cómo se puede. A ver si... Si tengo suerte con ella. Y le podemos sacar... Unos poquitos. En el momento, intención... De cara de cría, parece ser que tiene. Porque luego tengo allí... A otras más parejas, le echo lo mismo y... ¡Que va! Están jugando con el pelo. No están como ella. A ver... Ahí están... Bueno, ya veremos de aquí en unos días, vamos a ver si pone o no, de momento, buen síntoma. Bueno, pues aquí tenemos esta pareja de jilgueros mayos, macho portado en ágata, ¿vale? Hembras clásicas, el año pasado con ella, pues, conseguí sacarle 5 pollitos, el último pollito que le saqué fue una hembra de humo, ¿vale? Vamos a ver este año lo que soy capaz de sacarle a esta parejita, ¿vale? De momento ya lleva muchos días la hembra que tiene su nidito hecho y he mirado, me ha dado por mirar el nidito y mirad cómo lo tiene, ¿no ves? Lo tiene hecho y ahí que es lo que hay, un huevo. Bueno, pues el primer huevo este año de jilguero mayos. Ahora lo que hay que ver es que tengan piso, y a ver si consigo este año sacar algo más. Así que nada, lo irán moviendo. Voy a quitárselo y se voy a cambiar por un huevo falso. Hola, ¿qué? ¿Eh? Voy a tener que quitar el huevo un momento, ¿vale? Me lo voy a alejar, ¿no? ¿Qué va a estar? Mira qué malsita está. El año pasado estaba un poco marica y este año ya está más malsita. Mira qué bonita. Mira qué bonita está ahora. De aquí a unos días ya estará un poco más feilla, porque se arrancarán las plumas y se quedará fea, fea, fea. Pero bueno, voy a hacer eso y lo voy a dejar ya tranquilo. Primer huevo. Bueno, pues mira, ahí está la jilguerita. Ahí ya puse el primer huevo. Vamos a mirar el nido, a ver si he puesto yo un segundo. Ahí en su nidito está el chá, mira qué bonita. Qué bien. Este año parece que debe estar más malsita que el año pasado. Porque si os fijáis, mira. Estoy grabando y ni se asusta. El año pasado era acercarme y se salió del nido. Y mira, qué malsita. Vamos a mirarla. A ver si ha puesto un segundo huevo. ¿Qué? ¿Ha puesto o no ha puesto? Vamos a ver. Vamos a mirar si ha puesto. Si ha puesto un segundo huevo. Aquí está. Segundo huevo. La cajita. Y el huevo falso. A su nidito. Bueno, pues el segundo huevo de su primera apuesta. Vamos a ver este año si es capaz de sacar alguno. De momento ha empezado ya poniendo. Bueno, nos va a pasar un día más. Vamos a mirar que a ver si ha puesto un tercer huevo. Las hiriditas. Vamos a ver. Por lo menos está echadita en su nidito. Hola. ¿Qué? ¿Ha puesto más? ¿Abejas? Pues sí. Ha puesto otro huevo. Bien. Vamos a coérselo. Está aquí el gruesito. Ahí. Y ya le hemos puesto su huevo falso, ¿vale? Bueno, para estarse al día, estarse al huevo. La pareja de Jirguero, la número 24. Lo que he hecho es ponerle cuatro huevos de la cifre, ¿vale? De una cifre. Que voy a ver si este año le da por cara a cría a esta pareja. ¿Vale? Aquí se lo he puesto. Y al final solo lo he puesto hoy en mirada. Solo tenía nada más que tres. ¿Vale? Que esta es un nido de la cifre. Donde le voy a echar yo dos huevos de Jirguero. Vamos a ver si de aquí a unos días tiene piso. Y empezamos ya a arrancar con la cría de Jirguero. ¿Vale? Aquí está la hembrita. Y ahí está el machito. Bueno, pues aquí tengo el nido de los Jirguero, ¿vale? Que al final puso cinco huevos. Y le toca hoy mirarle a ver si hay alguno pisado. Así que vamos a ver si tenemos suerte, aunque sea uno o dos. ¿Vale? Pues mirad, este está pisado. Este está pisado. Este está pisado. Este está pisado. Y este no está pisado. Bueno, el último. Bueno. Por lo menos, mira, de cinco, cuatro. Con piso. Bien. Ahora lo que hace falta es que salga. Así que. Empezamos. Bien con el piso. Bueno. Bueno, mirad. De momento está la Jirguerita. En su liguito que ahí nos sale. Miradla cómo está. En su liguito. A ver si este año consigo que me crie de sola. ¿Vale? El año pasado lo intenté. Le puse huevos de canario. En la primera apuesta conseguí que me sacaran los pollitos. Pero el tercer día, pues, me lo aborreció. Y vamos a ver este año si está por la gaba de querer criar. ¿Vale? Yo lo intentaré. Que la pajarita intente aprender también y que quiera criar sus pajaritos. De momento, como habéis visto, se lo tengo puesto a una cifra y la de la cifra se lo tengo puesto a ella. Para hacer la probatura. Bueno. Vamos a quedar tranquila. Ahí sigue la Jirguerita. En su liguito. La verdad es que se está portando muy bien. ¿Vale? Y ahora le voy a echar al resto, a los que tengo ahí arriba. ¿Vale? Le voy a seguir echando concentrado de celos. ¿Vale? Este producto. Que es el que utilizo yo para ensalado. Aquí quiero. ¿Vale? La verdad es que el año pasado lo utilicé y me fue bien. Y este año, pues, mirad. De momento, aquí tenemos esta paredita. Que está en huevos. Así que nada. Vamos a echárselo. Para que lo vayan comiendo. Bueno. Para que le acabo de poner ya un huevo falso. A esta pareja. Pareja 22 de Jirguero. ¿Vale? Así que arrancan a poner. Esta pareja. El macho del año pasado. Que lo saqué yo. ¿Vale? Vamos a ver. Lo saqué en el 2020. Así que tiene algo más. La hembra es la nueva. Esta es la que yo saqué el año pasado. Y esa lo saqué el otro año. ¿Vale? Esta pareja de Jirguero mayo. Arranca a poner. Vamos a ver. Ya tenemos suerte. Y también le puedo sacar algo. A esta pareja. Parece que es un murciélago. Y yo. Muy bien. Bueno. Pues mirad. Aquí le acaban de nacer los pollitos. Ha sido capaz de incubar los huevos. ¿Vale? Ahora lo que hace falta. Que sea capaz. De criar los pollitos. Vamos a ver si no se desentiende. El año pasado lo intenté. Y a los pocos días. Dejo de. De calentar los pollitos. ¿Vale? Me los encontré fríos. Los tuve que quitar. Así que vamos a probar. Vamos a ver si esta vez ya es capaz de criar ella sola ya los pollos. ¿Vale? De momento. Se ha portado bien incubando los huevos. Ahí está la pajarita. Ahora lo que hace falta es eso. Que debe de comer. Y que se siga. Y siga calentando los pollitos. Seguimos. Bueno. Aquí tengo esta pareja de fríces. ¿Vale? Que le eché huevo de hilo a fríguero. Vamos a mirarle a ver si han nacido algo. Porque allá supuestamente ya cumplió. Vamos a ver. Y me deja la pajarita. A ver. Me deja. Me deja. Vamos a mirarla. Anda. Pues mira. Están naciendo. Toma. Aquí. Mira. Tres hirgueritos. Uno que están naciendo. Y dos que han nacido. Vamos a quitarle la cáscara y ya la ayudamos a limpiarlo. A veces que me lo tiren. Mira. Pues mirad. Tres hirgueritos. Y ya el de en medio creo que ha mutado. Una hembra. El de en medio una hembra. Muta. Me ha salido. Olé. El macho exportado de humo. Así que. Vamos a ver si tengo suerte. Se corta en mi esa pareja. Me lo crían bien. Vale. Me puse cinco huevos. Pero de los cinco había cuatro pisadas más. Vale. O sea que faltaría por salir uno. Más. A ver si es capaz de sacarlo en los cuatro. Miradle. Como si tiene tíoquillo. A ver. Mirad. La verdad que. Ahí. Vale. Perfecto. Bueno. Ya está. Aquí han nacido. Tres pollitos de hirguero mayo. A ver si sale el cuarto. Y vamos a ver si tenemos suerte este año. Y empezamos a sacarlo rápido. Y a que me lo críen. Bueno. Pues seguimos. Aquí tenemos la pareja de cifre. ¿Vale? Que ya no hay nacido los hirgueritos. Vamos a ver cómo van. A ver si ha nacido el que le faltaba. Y vamos a ver. A ver. Me deja. ¿Eh? No sé qué. No te quiere salir de tu nido. Mira. Uchala. 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 Que no me deja. Vale. Vale. Pues aquí están los tres. ¿Vale? Al final creo que van a salir tres nada más. Ahí lo tienen. Y ya está. Al final no ha salido el cuarto. Pero bueno. Mira que bonito está. Mira que bonita es. A ver. Me enseña tu piquito. A ver. Bueno. Pues ahí. Sigue. Un día de vida. De cuatro que tenía. Pues se queda con tres. Se queda uno brutal. Bueno. Vamos a ver si me los criaré. Por lo menos la pájara. Criaron. La pájara que no me ha dejado. Que le dieran los pollitos. Un día de vida. Bueno. Pues pareja veintidós. ¿Vale? De esta. Este nido son de jilgueros mayos. ¿Vale? Como estáis viendo. Aquí le he puesto sus cuatro huevos. Porque ahora mismo estoy esperando. Que tenga una pareja de fifers. Que debería de estar poniendo ya. Todavía no ha puesto. Que son. Con los que se los quiero echar. Pero como veo que la hembra. De jilguera. Se está echando en el nido. A calentar los huevos. Pues mientras que pone la fifers. Se los voy a dejar a ellos. ¿Vale? Así que nada. Hoy. Vamos. Ayer miré. Y se los puso el cuarto huevo. Así que. Hoy he vuelto a mirar. Y como tenía los mismos huevos de plástico. Pues ya le he dejado sus cuatro huevos. O sea. Que ya no creo que ponga más. Mientras tanto. Eso. Se los voy a dejar a ellos. Que me. Mantengan los huevos calientes. Y ya ves. Cuando. Cuántito que empiece la fifers a poner. Pues ya se los cambiaré. Y se los pondré la fifers. Y ya esto. Ahora es lo mismo que estoy haciendo con la otra pareja. Le pondré sus huevos. ¿Vale? Venga. Pareja 24. Vamos a aprovechar. Que está la hembra comiendo ahí. Fuera. ¿Vale? Vamos a ver. Como siguen teniendo los pollos. A ver si todavía los tiene vivos. Y mirad. Aquí están los pollitos. La verdad que la jirguera este año se está portando bien. Que bien. Que bien. Venga. Pues mira. Vamos a ver. Si es capaz de críar pollitos. Ya lo iremos viendo. ¿Vale? Muy bien. Que bien te estás portando. Venga. A comer. Y ahora vas a comer a tu pollito. Vamos a ver cómo tienen los jirgueritos. La parejita. A ver. Déjame ver. Cómo van. Cómo van los chiquitines. Pues mirad. Aquí siguen. ¿Vale? Como sabéis. Al final solo nacieron tres. De los cuatro que tenían piso. ¿Vale? Pero bueno. En el momento. Ahí siguen. ¿Vale? Bueno. Pues ya os voy a dejar aquí. Intrigados. Para el próximo vídeo. Ojalá que. Os enseñe ya estos mismos jirgueritos ya anillados. Y ya veremos a ver si la jirguera es capaz de criarme los pollitos que tiene. ¿Vale? De esta misma pareja. Que yo lo que le he echado así a los pollitos de esta pareja se lo he echado a los jirgueros. ¿Vale? Y de momento como estáis viendo. Ahí los tiene vivos. A ver si es capaz de este año de ya por fin criar. Y ya está. Mira. La pájara ya se ha echado. Y ya está. Así que nada. Si os está gustando el vídeo. Ya sabéis. Dadle un like. ¿Vale? Y si queréis ver. Cómo va este año mi cría de jirguero mayor. Pues suscribir al canal. Y así pues mantendré informado de cómo va todo. ¿Vale? Bueno. Pues un saludo y que vaya todo muy bien. Adiós.